José Miguel Álamo, del Partido Popular. José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Y también a Naira Alemán, del Partido Socialista. Naira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien. Oye, ¿y ese mapa de fondo? Que tienes ahí un mapa enorme, un mapa mundi, para ir señalando los lugares que visitas. Bueno, es el nuestro despacho. Sí. Y bueno, teníamos este pedazo de mapa. Y a veces lo usamos para decidirnos por algunos destinos. Nos hemos decidido por varios, pero no hemos ido a ninguno. Entonces se puede decir que es el mapa de la ilusión, ¿no? Sí, exacto, lleno de expectativas. Qué bueno. Bueno, vamos a hablar del fin de semana. Al final, por fortuna, cabe decirlo, ¿no? Que el ciclón no fue tan intenso. Cierto es que hay muchos lugares de Canarias que se han visto afectados. Pero, uy, José Miguel, parece que se te va un poquito la conexión. A ver si tenemos suerte y por lo menos el audio funciona bien. Bueno, tu punto de vista, José Miguel, del... Bueno, pues no. ¿Qué más se oye? No. José Miguel. Abortamos la operación. A ver si así, José Miguel, porque... ¿Qué va? ¿Sabes qué pasa? Se pasó un fin de semana guapo. José Miguel, no se te oye. Hola. Ahora sí, ahora sí. No sé qué has dicho durante este tramo, pero... Se te ha ido ralentizando la voz. Yo no sé si es que tienes ahí alguien. Se me escucha bien ahora. Ahora sí, ahora sí. No sé, es que ya te digo, ya yo no puedo hacer más nada. Se supone que estoy en una sala aquí del Cabildo y no sé qué... Porque hoy... Bueno, no he podido desplazar. Total, que sí, ¿no? No. No termina esto. No, José Miguel. No sé si te puedes... No sé si puedes salir, porque supongo que lo tienes en el ordenador. Pido perdón, pido perdón. No, no, tranquilo. No sé si con el ordenador a lo mejor te vas a otro lugar. Yo voy a quitar la imagen para que no se vea dónde andas, porque claro, de repente... Te vemos en otro lado. Y mientras, pues le voy preguntando a Naira, aunque no se te vea, Naira, tu punto de vista de lo que... No, no, no se te ve porque yo he quitado la cámara, no por ti. Para que no se vea José Miguel de un lado para otro. Vale, vale, no me asustes. No, no, tu punto de vista de lo que ocurrió el fin de semana, al final tenemos que cruzar los dedos y decir que nos escapamos un poquito, ¿no? Pues sí, pues sí. Yo creo que ha habido varias circunstancias que nos han hecho, pues, escapar de alguna manera, pues, sorteando esta tormenta, ¿no? Uno ha sido sin duda la previsión, que todos hayamos estado informados y al final hayamos hecho caso a lo que nos han ido diciendo desde fuentes oficiales. Segundo, que fue ese fin de semana. Eso ha sido primordial, que no ha habido gente en la calle como un día entre semana trabajando, aunque se recomendaba el teletrabajo y demás, siempre repartidores, proveedores, siempre me imagino ese tipo de profesiones que no puedes eludirlas, ¿no? Y tienes que salir a la calle. Entonces creo que se han dado varias circunstancias y la suerte también de que el centro, pues, se fue alejando del archipiélago y eso nos dio bastante, pues, respiro, ¿no? Y es verdad, por ejemplo, aquí en la zona norte de Gran Canaria, en Marucas, no ha parado de llover desde el viernes por la noche. De manera serena ha habido momentos con, pues, más fuerza, pero de manera serena, incluso con alguna pausa que ha permitido, pues, que las alcantarillas beban y que la tierra también absorba y que yo sepa, yo no he salido, pero que yo sepa a mi alrededor, todo sigue en orden, ¿no? Una cosa menor, pero para lo que pudo haber sido podemos estar bastante satisfechos. Sí, la verdad es que, claro, ha sido un fin de semana de alguna lluvia fuerte, en algunos casos sí ha habido desprendimiento, rotura, ¿no? De, pues, de materiales, pero de lo que se esperaba, lo que ha sido, algunos, lo que sí han hecho ha sido criticar, hombre, una alerta roja, claro, cuando venga la alerta roja, ¿qué va a pasar? Lo del cuento del lobo, pero, Josemi, a ver si ahora te escuchamos mejor, si no lo pones, ¿por qué no lo pones? Y si lo pones, ¿por qué lo pusiste? No, Josemi, no tenemos suerte contigo hoy, ¿eh? No, porque se ha quedado ahí. Josemi está en un momento de recogimiento. Sí, efectivamente, se ha quedado congelado ahí. No, no, no. Si quieres recojo yo el guante, José, de lo que estaba comentando. Sí. Siempre hay gente que todo le molesta, ¿no? Le molesta que le advierta, se sienten que vulnera su libertad cuando dicen, ojo, quédense en casa, piensan que realmente hay algún interés para que la gente no disfrute, es que no lo entiendo. Entonces, evidentemente, las administraciones lo que quieren es que se ocasione el menor de los daños materiales y, por supuestísimo, personales, ¿no? Yo conozco gente que el sábado por la mañana, cuando decían que se quedaran en casa, se fueron de pateo, ¿no? Entonces, esas cosas a mí me cabrean mucho, ¿no? Porque si pasa cualquier cosa, entonces si te acuerdas de la administración para que te recojan, entonces llamas al 112 para que venga a auxiliarte, ¿no? Y yo creo que al final es una falta de civismo en general. Y creo que lo que nos hace grandes como sociedad es la solidaridad, no el obedecer, sino simplemente tener un poco de empatía y de sentido común y saber que viene, con todos los medios que tenemos, sabiendo que viene una tormenta tropical, pues chicos, quédate en casa, colabora, ¿sabes? No creo que sea tan difícil, de verdad que no, pero bueno, siempre hay gente que todo le molesta, como decías tú, si te avisan porque te avisan, si no te avisan porque no te avisan, recuerdo cuando suspendieron las clases un día y finalmente hubo, no fue tan grande como se preveía en algunas islas, porque después también tenemos eso de mirarnos en el ombligo, ¿no? Si en mi zona no pasa nada es que no ha habido tormenta, que no es así, porque el archipiélago es como es y tenemos mucha distancia entre una isla y la del otro extremo, por lo tanto, pueden darse muchas circunstancias, pero bueno, aquí hay gente para todo. Sí, es justo eso, lo decía hasta mañana, Naira, es curioso porque me llegaba el mensaje y dice, bueno, pero es que no está lloviendo a mí, yo aquí no veo que llueva, y luego a lo mejor, pues a 10 kilómetros había caído el chaparrón del siglo, claro, tenemos tendencia también a eso, ¿no? A que como yo no lo veo, no ha pasado, ¿no? Y eso parece que es que, vamos, es algo que es un problema que tenemos aquí o aquí o en cualquier lado, pero que como no lo vemos, no está. Sí, sí, yo creo que es el ombliguismo, ¿no? El mirarnos el ombliguismo. Y como decía Ortega y Gasset, hay gente para todo y hay gente para nada. Nada, José Mique no puede conectar porque no... Yo creo que también, de alguna manera, que de alguna manera las comunicaciones con tanta agua, en algún momento habrá habido una avería y esto repercutirá porque ayer se fue varias veces la luz aquí y, bueno, al final es que muchísima agua la que ha caído, que lo, vamos, me encanta verlo todo en una semana verdito y los agricultores están ahorrando mucho dinero y, bueno, alegrarnos por ellos al menos, ¿no? ¿Ahí se fue la luz entonces en Arucas, Naira? Sí, en la zona donde yo vivo. Hubo como a mediodía de ayer un apago muy rápido y sé que en la noche hubo varios porque yo oigo cuando se vuelve a, vuelve a venir la luz que algunos dispositivos pitan y hubo dos o tres, pero no sé el margen. En la noche no te puedo decir el margen porque solo lo veía cuando venía. Es que eso ya casi ni ocurre, ¿no? El que se vaya la luz, el que encontremos pues que... No, aquí suele pasar, ¿eh? Aquí suele pasar, sí, 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 en el norte suele pasar y con ese pretexto de por si se va la luz, por si se va la luz, hice todo lo que tenía que hacer. Lanché, la ve, saqué, todo, todo. Por si se va la luz, el por si se va la luz me ha dejado la casa al día. El por sí, no, el por sí, exactamente, el por sí, el por sí y que al final también, fíjate lo que son las cosas porque otra de las imágenes que volvíamos a ver en Canarias era la de las compras masivas en los supermercados, ¿no? Decían, bueno, pues, fin de semana e intenten quedarse en casa. Claro, parecía que otra vez veíamos imágenes del pasado porque también corrieron por las redes sociales y en algunos medios de comunicación digitales se veía como la gente iba a comprar como si no hubieron mañana, ¿no? Y eran dos días de, entre comillas, día y medio de semi-confinamiento. Pues sí, yo normalmente hago la compra los lunes y tenía bastante avituallamiento lo que el viernes con, venga, vamos a comprar. Y lo que hicimos fue como en el confinamiento, comprar porquerías que no comemos de normal y que compra las papas, los malteses para la película y la mantita y tal. Y es cierto que me encontré gente que hacía muchísimo que no veía porque yo de normal, mi marido se la compra y yo me pongo a saludar a todo el mundo porque, claro, no estoy mucho en mi municipio y cuando voy a hacer la compra lo encuentro a todo el mundo. Y comentaba eso, y dice, no, 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 pero yo tampoco noté... También, la verdad, yo fui el viernes a última hora, ¿no? No noté mucha gente... El sábado, fue el sábado, ¿eh? Fue el sábado por la mañana porque como ya iba a llover a mediodía fuerte, durante la mañana a primera hora, incluso había gente de los supermercados que decía, bueno, yo no sé qué ha pasado hoy a primera hora, todo el mundo ha venido como si, vamos, como si fuéramos a cerrar a mediodía, ¿no? Y claro, bueno, es lo que suele pasar. Claro, yo el sábado no salí. Lo que nosotros sí hicimos fue apuntalar todo lo que pudimos de macetas, hamacas y tal, y ahí se quedaron porque no hubo viento afortunadamente, porque el viento sí que me da miedo. Sí, eso sí. Mientras sea la lluvia de esa manera, fantástico, de verdad, yo vivo en medio del campo y es una barbaridad la estampa que existe desde el sábado. Y me imagino lo que te decía en una semana, ¿cómo estará esto de verde ya en septiembre? Sí, efectivamente. O Islas como Fuerteventura, donde también llovió, que es tan agradecida y lanzarote que cuando llove un poquito enseguida lo ve verde y dice, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Para cuatro gotas. O sea, que también cuando llueve son islas que aunque no ha llovido tanto se agradece. Naira, lo que sí está claro es que parece que Ángel Víctor Torres se está convirtiendo en un experto en problemas graves, en situaciones extremas, porque lo hemos visto en los incendios, en la pandemia, en el volcán, ahora con esto que por fortuna no fue tan grave, pero que a la hora de dar los mensajes entiendo que hay que estar siempre siendo claro, sobre todo, ¿no? Con lo que ocurre. Sí, sí. A ver, yo que conozco a Ángel hace muchísimos años y ya lo vi en la tormenta delta, es que no se me va esa imagen, regulando el tráfico en un cruce, porque aquí en Aruca sí que se castigó mucho, la tormenta delta nos hizo mucho daño y allí todas las manos eran pocas, esto yo creo que ha sido pan comido. Y sobre todo, hablando de ese centro de la tormenta, cómo se fue alejando, y eso yo creo que fue un alivio para todo. Pero ayer volví a comprobar la capacidad que tiene Ángel para transmitir, ¿no? Para dar unos mensajes claros, a mí me criticaron en su día en el Parlamento por decirlo, pero bueno, yo creo que son algunos reventados, ¿no? que si la cosa está fea, te dice que la cosa está fea y con tranquilidad y con, no sé, con la seguridad de que preside un gobierno, que tenemos medios para poder, pues, atajar o de alguna manera paliar lo que está sucediendo. Y ayer lo volví a comprobar mientras estaba dando la rueda de prensa, la capacidad de transmitir que tiene, de hablar un lenguaje llano que todo el mundo lo entiende. Claro. Y sin ninguna, sin ninguna ínfulas, ¿no? Como he visto algún presidente de Cabildo también, el DM5 está llegando al sector 4 y dice, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Háblame claro, ¿qué está pasando? Y eso sí lo tiene Ángel Víctor, que afortunadamente sabe transmitir muy bien, se ve que es profesor, ¿no? Que sabe transmitir muy bien los mensajes. Claro. Y bueno, el que le moleste, pues, pues lo sentimos. Sí, sí. Bueno, de todas formas, es profesor de filología. No, literatura. Literatura, claro. Porque si llegas a ser profesor de matemáticas, a lo mejor no lo habríamos entendido. También hay que decirlo. Es muy buen profesor, es muy buen profesor. Con independencia de que sea compañero, es muy buen profesor. Y de hecho, aquí decía la gente, si vas a ser tan buen alcalde como profesor, entonces te voto en su época, ¿no? Bueno, por aquí dicen en el chat del stream, dice, hola, buenos días. Para mí estuvo bien la tormenta en este caso, porque no hubo viento y no hubo tanto destrozo, ¿verdad? O sea, más o menos creo que es el resumen, ¿no? De lo que vimos que como llovió durante tanto tiempo, de una manera suave, luego en algunas ocasiones fuerte, y sobre todo no hubo viento, eso al final pues nos ha venido bien para las medianías, sobre todo sector agrícola, toda esa parte, ¿no, Neira? Sí, bueno, yo, como te digo, he visto muros que lindan en las fincas y que estaban a punto de caerse, y yo decía, con esta tormenta se van a terminar cayendo, pero al no haber viento, pues el agua, y al caer el agua de esa manera, pues bueno, se fue empapando la tierra, pero no fue un destrozo. Y también te digo, toda esta zona que tú ves los riegos por la mañana o a mediodía, las plataneras, todo, eso, este mes, ya te digo yo, bueno, este mes, me refiero a mes de octubre, que viene ahora, ya se van a ahorrar el riego, porque la tierra está empapada, empapada, empapada. Así que al final, yo creo que los agricultores se pasaron el fin de semana mirando al cielo para que no cesara, y que fuera de esa manera. Es verdad que, por ejemplo, en la aldea, en la cardonera, ha habido destrozos, una casa le entró el agua por una puerta y le salió por la de abajo y le arrastró el barranco. Bueno, la verdad que ha habido en algunas zonas destrozos, pero en líneas generales ha sido todo bastante civilizado, por decirlo de algún modo, afortunadamente. Sí, afortunadamente. Bueno, en el caso de la UE, yo creo que ya podemos cerrar el capítulo, porque aunque todavía estemos en alerta roja hasta mediodía, claro, algunos piensan, ¿se apresuró demasiado el gobierno en suspender las clases para el día de hoy, viendo que el día ha sido un día suave, que no ha sido tan difícil como se preveía, o tenía que haber esperado a lo mejor hasta el sábado o el domingo para avisarlo? Yo creo que está bien previsto, sobre todo por lo que se esperaba, y yo no creo que fuese porque el lunes hubiese grandes lluvias, sino porque el lunes toda la infraestructura de los ayuntamientos, me refiero a todos los camiones, iban a estar haciendo labores de limpieza, y al final despejar las calles creo que es mucho mejor, desde primera hora, que estar esos padres yendo con los niños al colegio y demás. Estaciones de guaguas que se han quedado, por ejemplo la de Tamaraceite, que está cerrada porque el techo se dio, las placas del techo se dieron al agua, bueno, hay muchos niños que cogen esas guaguas o de transbordo, o que salen desde Tamaraceite para ir a sus colegios, en fin, yo creo que una mañana más holgada para todos los ayuntamientos a la hora de poder limpiar sus calles o arreglar esos destrozos, no viene nada mal. Nos hubiesen criticado igual si hubiésemos dicho el domingo por la mañana, mañana hay clase, y esas madres a ver qué hacemos con esos niños, esas madres y esos padres trabajadores. Por eso digo, nunca llueve, venga bien esa expresión, nunca llueve a gusto de todos, así que, bueno, yo creo que prevenir nunca está mal, prevenir nunca está mal, y yo prefiero pecar en exceso que pecar en defecto, y aquí yo creo que queda claro. Bueno, Naira, otro tema de la actualidad que vemos hoy es lo que ha sucedido en Italia, vemos cómo al final la ultraderecha se puede hacer con el poder, pues con esa alianza, con Berlusconi, Mateo Salvini, pero sería también, entiendo, que sobre todo para muchas mujeres es un sabor agridulce, porque es la primera vez que una mujer puede acceder al gobierno, a la república, pero en este caso entiendo que de tu formación política, o del partido al que representas, no gusta que algo así ocurra, que la ultraderecha o extrema derecha se apodere del poder en una región como Italia. Pues sí, sobre todo cuando una mujer llega al poder, pero llega al poder de la mano de una corriente que es la que al final más recorta los derechos de las mujeres, o no tiene en cuenta el papel de la mujer en la historia. Es una pena, de todos modos ya se olía, había sido un aperitivo de Salvini, y bueno, finalmente la ultraderecha se apropia de Italia, y eso yo creo que tiene que sacudirnos a todos, sacudir a Europa, y pensar que si es una corriente que se va a dar en el resto de países a la hora de las elecciones, pues empezar a buscar el porqué, e intentar evitarlo, intentar evitarlo. Italia, bueno, llevaba unos años ya, pues mandando mensajes xenófobos, bueno, Berlusconi y todos sabemos qué personaje es, por lo menos lo que a mí me queda es un hombre misógino, que evidentemente protege a los de mayores fortunas en Italia, no sé, para mí es un personaje repulsivo, no obstante, hay que reconocer y respetar la mayoría de la voluntad de los italianos, y espero que se den cuenta en breve que se han equivocado, y que puedan enmendar el error en las próximas elecciones, que no sé si ellos tienen elecciones cada cuatro, o cada cinco, no recuerdo bien, pero bueno, estaremos sufriendo la ultraderecha en la zona de Italia, y esperemos que no se extienda. Claro, porque para muchos podría ser el primer paso, para que esto pueda ocurrir en España, en Francia con Marine Le Pen, y lo que sí resulta curioso, bien lo acabas de decir, Naira, es que es un partido, que bueno, que presuntamente, voy a decirlo así, atenta contra los derechos de las mujeres, una vez que gobierne, ya se verá lo que hacen, pero en el caso, por ejemplo, de que gobierne una mujer, siendo un partido que tiene ese perfil machista, es curioso, que sea la mujer la que gobierne, o sea, que pueda acceder a la gobernanza, una mujer, y en el caso, por ejemplo, del Reino Unido, que también es un partido conservador, el ganador, pues también es una mujer, la que ahora mismo es la primera ministra, ¿cómo se explica esto? Yo diferencio, en el caso del Reino Unido, además que llevan una tradición de mujeres, de las retachas, y creo que es de las políticas, donde la mujer participa muchísimo más, y no recuerdo cómo se llamaba, la anterior también, que el otro día, me encantó el debate que hubo entre una y otra, hablando de las mujeres precisamente, y yo diferenciaría, diferenciaría, pero en el caso de Italia, yo sinceramente creo, que han utilizado a la mujer, como me resulta que han utilizado a la mujer, en el caso de Vox con Olona, la han puesto ahí, porque vende, porque además, es la antítesis a su discurso, entonces ellos contrarrestan, ¿cómo vamos a ser nosotros machistas, si nuestra cabeza de lista es una mujer? Pero realmente es una mujer, que es una marioneta, porque son ellos los que le dicen, bueno, de hecho, a las pruebas me remito, Macarena Olona, se ha ido, porque entiende que, que no tiene nada que ver, lo que ella quería hacer, con lo que le mandaban a hacer, ¿no? Con independencia de que uno, es un partido, y hay unas consignas, pero tampoco hay que anular, la capacidad de pensar, o de, o la voluntad, de, en este caso, de, de la, la que era cabeza de lista, en Andalucía, ¿no? Y yo creo que, en Italia sucede lo mismo, es una pantalla, y al final, queda muy bien, quedan muy progresistas, y ahí ganan, el voto, más de centro izquierda, pero al final, no deja de ser, una marioneta, y sinceramente, espero equivocarme, espero equivocarme, y que, pues tenga, mano de hierro, como también tuvo, Margaret Thatcher, y que realmente, funcione su política, pero que sea la que, ella decide, tampoco conozco, cuál es la organización, de su partido, si es una secretaria general, si es una presidenta, no lo sé, no sé qué, a nivel orgánico, qué poder, pueda tener, pero, sea como sea, me da la sensación, de que es todo, merchandising puro y duro. Claro, Teresa May, es que lo he ido a buscar, porque también me quedaba ahí, con la, la matraquilla, bueno, dicen por aquí, sí, sí, que estuvo muy interesante, dicen por aquí, dice, no entiendo cómo una mujer, puede ir en contra, de los derechos de las mujeres. Bueno, pues es lo que estamos diciendo, es lo que estamos diciendo, pero hay cosas, a nivel antropológico, a nivel sociológico, hay cosas curiosas, ¿no? Cómo, trabajadores de la tierra, votan a, a sus, patrones, ¿no? en vez de votar al que defiende sus derechos, personas con un nivel adquisitivo bajo, y en cambio, votan a personas, a partidos políticos, que defienden los grandes patrimonios, no lo sé, resulta que ahora, la derecha, va a ser, los que más, se preocupan, por la pobreza, por los servicios públicos, porque, las clases sociales bajas, tengan todos los recursos, por la educación pública, por la sanidad pública, no caza, ¿no? Pero, en cambio, nos lo comemos con papas, es decir, muchísima gente, y yo creo que cada vez más, porque la apatía hacia la política es mayor, pues, son embaucados, y al final te conquista ese mensaje, cuando rascas, y es una manita de pintura, porque sabes que detrás, los intereses son los que han sido, toda la vida de la derecha, y toda la vida, los de la izquierda, por lo tanto, todo está inventado, pasa que, intentan engañarnos, y tienen su parroquia, tienen su parroquia. Bueno, Naira, lo ideal habría sido, con Josemi, que no, por la conexión, ya lo hemos dicho, no podía estar, establecer un debate sobre la guerra de los impuestos, que se ha abierto, entre las diferentes formaciones políticas, uno apuesta por un lado, y otro apuesta por el otro, la postura del Partido Socialista, es, ¿cuál? Bueno, nosotros no vamos a bajar impuestos, en detrimento de los servicios públicos, lo estaba diciendo en la respuesta anterior, nosotros entendemos, que los impuestos deben ser, sobre todo, para los grandes patrimonios, esos a los que protege la derecha, y eso nos supone, los impuestos al final no son para el político, porque es que, oigo, tienen los bolsillos llenos, no, no, señora, no, esto, lo que se recauda con estos impuestos, va a la sanidad, va a la educación, va hacia los derechos sociales, ley de dependencia, toda esa cobertura social que existe, que la vemos, que la palpamos, y que hay otras comunidades autónomas, como en Madrid, que están desmantelando el servicio público, en este caso la sanidad, para que no vayamos a la sanidad privada, y yo creo que, en el debate de los impuestos, están tan claras, las distintas posiciones antagónicas, concretamente, y yo, sinceramente, veo muchísimo más justo, justicia social, y justicia cósmica, llámala como quiera, el que los impuestos vayan, o sea, los impuestos de todos, todos los que pagamos impuestos, que no son todos, vayan a esos servicios, porque te dan cobertura, esa palabra tan bonita, seguridad social, que es para eso, efectivamente, para que aquellos que no lleguen, pues le den un empujoncito, para que alcancen, y puedan acceder, a la educación, que es la mayor palanca, de transformación en el mundo, desde que tú accedes a la educación, ya se te abre un mundo de oportunidades, para que puedas acceder, a la sanidad pública, que tengas una cobertura, que no pase como en Estados Unidos, que tú te pones malo, y tienes que optar, por comer, o por pagarte las medicinas, o por pagarte ese tratamiento, porque no somos conscientes, en España, de lo que cuesta una radiografía, de lo que cuesta una analítica, cosas básicas, que nos hace la seguridad social, y protestamos, porque nos dan, 20 días más tarde, de la solicitud, en fin, yo lo tengo tan claro, José Luis, y además, no me han tenido que lavar el cerebro, no me han tenido que explicar nada, yo creo que es algo, que desde pequeña, lo he tenido claro, que el que no llegue, empujarle para que alcance, y eso es la seguridad, esos son los impuestos. Y cuando por ejemplo, se habla de superávit, de dinero que, lo digo por, claro, porque también se ha hablado mucho, del dinero que tiene el gobierno de Canarias, que por qué no bajan impuestos, teniendo en cuenta, que ha habido, pues, un elevado índice, ¿no?, de ingresos, y yo no sé si de aquí, porque ya parece que el vicepresidente, y consejero de Hacienda, lo decía, hacía una semana, de aquí a lo mejor, a lo que queda, de fin de legislatura, pues puede haber algún tramo, donde se pueda bajar algo, y aliviar un poco esa presión fiscal, en los canarios. Efectivamente, pero con bisturí, quiero decir, no hacer, bajada de impuestos generalizadas, bajada, no, 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 con bisturí, oye, pues mira, a este tramo, a estas empresas, que se dedican a esto concretamente, que lo han pasado fatal, en la pandemia, que se le ha intentado ayudar, y no hemos alcanzado, lo que pretendíamos, pues entonces, con bisturí, una cosa, exacta, pero, es cierto, tampoco es que paguemos, en Canarias, porque dicen, bajen, elegí, lo dice, Coalición Canaria, lo dice el Partido Popular, pero elegí, elegí en el agua, elegí en la luz, no existe, elegí en la carne, el pescado, es mínimo, entonces, es como el mensaje, claro, la gente no tiene por qué conocer, qué tipo, de gravamen, existe, en todo lo que consume, pero que no se dejen engañar, porque cuando dicen, bajen, elegí, y yo creo que el que nos escucha dice, claro, es que pueden bajar, elegí, pero de dónde bajamos, elegí, usted realmente entiende, que elegí en muchísimos, muchísimos productos, y en lo básico, está a cero, y es mínimo, entonces, por eso digo, que también hay mucho folclore, y se aprovechan esos mensajes, y también se aprovechan, de que la gente está en otra cosa, llegando a final de mes, con la vuelta al cole, con la tormenta, con mil cosas, y no está, no conoce, al detalle, los impuestos, que existen en Canarias, no obstante, hemos pasado una época muy dura, las administraciones, han hecho un esfuerzo, muy importante, y ese dinero, ha salido, de los impuestos, no hay más, no hay más, los impuestos, son para eso. Bueno, tenemos que terminar, Martín Quim, por aquí saluda, dice, buenos días, y también Marcos, añade, dice, sí, pero el personal, de la seguridad social, no son tan expertos, como antes, ha bajado mucho el nivel, dice. Bueno, a mí las generalizaciones, no me gustan nada, no sé, cuando dice el personal, de la seguridad social, puede ser, desde el administrativo, que te da la cita, para la analítica, hasta el neurocirujano, que te opera, y da expresamente, con tu dolencia, yo creo que generalizar, no es bueno, creo que tenemos, una sanidad en Canarias, con grandes profesionales, y como en todos sitios, habrá algunos, porque eso pasa en todos lados, pasa en el supermercado, en la farmacia, en el banco, siempre hay, pues alguna peca, dentro de la gestión, pero bueno, yo creo, que destacamos, por la profesionalidad, de los sanitarios, en Canarias. Bueno, Naira, tenemos que terminar, ¿quieres mandarle algún mensaje, a Josemi, que hoy no ha podido estar, en la tertulia, y ahora te aprovechas, y no te puede contestar? Es que Josemi, tú sabes, que nos llevamos bien, hace muchos años, bueno, hace muchos años, nos conocemos, y nos llevamos bien, sí, y bueno, así hemos tenido alguna discusión, pero nada, del otro mundo, así que no me voy a aprovechar, no me voy a aprovechar, ya lo veré por ahí, le digo. Muy bien, pues Naira, gracias por este ratito, por cierto, esta semana, actividad parlamentaria, ¿qué tenemos rápidamente? Teníamos hoy, teníamos hoy, comisión de economía, y de radio televisión canaria, se suspendió el vuelo de la consejera, tampoco podía ir, el administrador único de radio televisión canaria, por lo tanto, se aplazaron estas comisiones, mañana hay pleno, y pasado hay pleno, y jueves, y el viernes también hay comisión de presupuestos, y el jueves hay algo, pero no me acuerdo, toda la semana en Tenerife. Bien, bueno, pues toda la semana en Tenerife, Naira, gracias por este ratito, como siempre, nos vemos en unos, en unas dos semanitas, y charlamos un ratito más, esperemos también que con alguien más al otro lado. Venga, muchísimas gracias, buen día. Cuídate, hasta luego.